Para todo el Perú 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 ¿Quieres bien te vas? Esta canción se llama Mentiras Letra y música de Clíber Fidel Testivo récord Léa Báilalo Te escucho muy bien Con un ser fiesta Para ti, Cielilla Y esta es La verdadera cumbia Adivinación ¿Cómo se llama la alucinación? Léa ¿Qué es la vueltina? Sensual ¿Qué es la vueltina? Sensual ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las solteras? Y una vuelticita a las solteras Y una vuelticita a las solteras ¿Qué no se llama mentiras? El sitio de Córdoba y Córdoba y Perú La verdadera cumbia Quieres llegar con mentiras Si tú no hay esperanza Ya no más mentiras ¿Qué cosa habrá? Quieres de mí Si lograste arruinar mi vida Con puras mentiras Escucha bien, mi amor Para mí Comigo ya no jugarás De malos son tus mentiras Acáfete y déjame en paz Te recuerdo que has venido Comigo ya no jugarás De malos son tus mentiras Acáfete y déjame en paz Te recuerdo que has venido ¿Y hasta cuándo? Por mentiras En siempre Con absurdas mentiras Porque esta es su inspiración Oye, Blanca, y la bolquita sensual, a la vecina de Blanca, ¿viste? Y esa bolquita sensual, y esa bolquita sensual Por ese lado, por ese lado, mira, ¿cómo está la buscada? Es una bolquita, ¿viste? Y esa bolquita sensual, y esa bolquita sensual ¿Viste que si un se llama vecinas? Suena en todo el balón, ¿viste? Quieres llegar, con mentiras y tus más legales Ya no más mentiras, te gusta amar Quieres de mí, sin lograr, me arruinar mi vida Con todas mentiras ¡Qué hermoso! Para esos mentirosos, Dios mío, mi amor Es una mentira, es una mentira ¿Cómo lo ha cantado ese? Conmigo ya no jugarás, en mal no son tus mentiras Acá, vete y deja de ir más, que te importa no me has venido Conmigo ya no jugarás, en mal no son tus mentiras Acá, vete y deja de ir más, que te importa no me has venido Quieres de mí, sin lograr, que te importa no me has venido Conmigo ya no jugarás, en mal no son tus mentiras Acá, vete y deja de ir más, que te importa no me has venido Ya no bajas, por favor, mira Ahora sí ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba, dice Las manos arriba, los brazos arriba Y la vueltita sensual, por favor ¿Dónde está la vueltita? ¡Eso y ahí sí! ¡Lisa vueltita sensual! ¡Lisa vueltita sensual! ¡Lisa vueltita sensual! ¡Con este grupo más alegre! ¡Bandos arriba, todo el mundo! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Con gritos, las mujeres! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¡Con sigo los varones! ¡Con gritos, las mujeres! ¡Con gritos, las mujeres! Llegamos directamente desde Juliaca para todo el Parú. Nueva Parú, domingo de fiesta. Y ahora vamos a presentarles una canción de letra y música de Clear Fidel. ¿Cuántas personas alguna vez sufrieron un engaño, una traición en la vida? ¿Cuándo sufrieron un mal amor? ¿A cuánto les han pagado mal en el amor? Esta canción se oiga. Se dice, tú, tú, no vales, no vales nada. Letra y música de Clear Fidel. Para ti, tu hijo de fiesta. Así. Y este es el estilo. He ido para ti. Se cubierta. Para ti, si le digas. No deja la chica soltera, con las manitos arriba, soltera, dice. Con las manos arriba. Con los brazos arriba. Con las manos arriba. ¡Este es el sabor de... ¡Liberidad! ¡Esta es música! ¡Liberidad de Sanja! ¡Esta es tu obra! ¡No! 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 Escúchame. ¡Este es mi amor, me decías. ¡Esto es mi amor, me decías. ¡Este es mi amor prometido! ¡Este es mi amor! ¡Este es mi amor prometido! ¡Este es mi amor prometido! Dios mío, no es que se vaya Hay mujeres solteras esta noche Y para nosotros un gusto, un placer estar con todos ustedes La gloria a Dios, el agradecimiento a Él por las oportunidades ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Este es el sabor de... ¡De vida! ¡Odigo de fiesta! ¡De la talud! ¡Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo! ¡Vamos a nacido con suerte! Serás un amor, me decías Y amar por siempre te deseías No te salte, amor prometido Lo echaste a perder, eres por otro amor ¡Dice! ¡Déjame decirte que! ¡Puedo sentirte conmigo al chate! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte conmigo al chate! 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 que no vales nada, voy a decirte con él. Márchate, déjame decirte que no vales nada, voy a decirte con él. Dios mío, haz que se vaya. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa con la palma? Va, va, va y más arriba. Va, va, va y más de suelo. ¿Dónde está la gente? ¡Tiene guía! ¡Arriba! ¡Dominio de fiesta, Teodopalú! Desde Juliaca Lérida. Palmas, qué alegría. Qué linda la alegría. Cómo le damos la bienvenida a los chicos de Agrupación Lérida desde Juliaca. Bienvenidos, muchachos. Dios mío, los vientos, los vientos. Juliaca. El frío, el frío también. El frío, qué rico. No, pero están todos calentitos, todos felices. Un beso enorme a toda la gente de Juliaca. Tu nombre, mi amor. A la Paquita. El animador, ¿no? Esa voz profunda. Contentísimo de estar con este público hermoso de Cieneguía. Y gracias a ti, espectacular, Cati. Déjame decirte. Gracias. Un saludo a nombre de todos. La gente del Sur, de Puno, Juliaca, Arequipa, Tacna, Boquegua, que te quieren más antes. Hermosísima, mi gente del Sur. Además, tuve Perú, gracias a su gran señal, traspasando fronteras. La gente hermosa en La Paz. La gente de Cochabamba. La gente de Oruro, Santa Cruz. La gente de Sucre, Bolivia. Un abrazo para todos nuestros hermanos bolivianos. La gente también del Ecuador, Colombia. Todos los peruanos que radican en Europa, Estados Unidos, Chile también. La gente de Chile, Antofagasta y Quique Arica, que siempre nos ven a través de nuestra señal. Además, vi internet también. Además, quiero saludar a todos los peruanos en Maryland, en Patterson, en Nueva York. Hoy han estado transmitiendo Domingos de Fiesta, me dices. Sí, siempre nos están viendo. Palmas para Domingos de Fiesta. Hoy desde Cineguilla. Ahora vamos a conocer a las chicas de Lérida, porque los chicos también quieren conocer a las muchachas, ¿sí o no? ¿Hay hombres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Es el día de los chicos! Uy, parece que hay buenas mujeres. No, es que acá mandan las chicas, ¿ah? Acá mandan las mujeres. Bienvenida a tu nombre, Reina. Muy contenta, Katy Jara. Te saluda Blanca Santiago. Palmas para Blanca. Además que Blanca tiene muchos admiradores, ¿ah? Sí. Un saludo para el admirador Number One. No puedo decir su nombre, sino... Me mata, me mata. Pero tú ya sabes qué quieres, ¿ah? Blanquita, bienvenida a Domingos de Fiesta. Muy contenta, Katy Jara, el día de hoy con la agrupación Lérida. Desde Juliaca, Perú, para todos ustedes y para toda la linda gente que nos está viendo. ¡Oh, muy bien! A través de Domingos de Fiesta. ¡Claro que sí! Canciones de sobra con Lérida. Esa canción, Mentiras. ¡Qué buena canción! ¿Cómo está? ¡Oye! ¡Qué linda! ¿Cuál es su nombre, Morena? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Zulma Curro para todo el Perú. Y, de verdad, muy contenta de estar en el programa Domingos de Fiesta. Gracias a ti también por la invitación. Gracias a ti, Zulmita. ¡Qué guapa! ¡Una vueltecita de Zulmita! ¡El silbido! ¡Mamakita! 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 Mirá a los camarógrafos, cómo se han quedado! Tú eres casado. No mires camarógrafos, por favor. No, dicen que todos los camarógrafos son casados. El único soltero, ¿dónde está este Kimper? Ya lo perdimos, lo perdimos. Aquí está. Es el único... Tú, tú nada más... Tú nada más puedes mirar, papacito, después los demás son casados. El único soltero, chicas... Apunten. ¡Apunten la placa! ¡Luy bien, Zulmita! Bienvenida. Por acá, y este joven todo flaquito, ¿cuál es su nombre? Estoy feliz de estar aquí contigo. Mi nombre es Rubén Valdivia. Rubén Valdivia. Yo dije Ramón Valdivia. No, es Rubén Valdivia. Como Don Ramón. También, pues... Qué lindo, flaquito. Saludo a toda la gente de Juliaca, por favor. Quiero enviar un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo, la gente de Puno en general. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por toda la consideración. Hay tantas amistades en Puno, en Juliaca. Saludar a todas las agrupaciones de Juliaca, todas las agrupaciones sureñas, Los Puntos del Amor, los chicos también de Cliver, Coralí, también Brigitte, también los chicos de tantas agrupaciones sureñas. Vanesita, Los Reyes del Sur, mi muñequita Mili, de verdad. Es lindo estar con gente de Juliaca porque tenemos muchas amistades allá. Palmas para la gente de Juliaca, la gente de Puno. Ay, hermosura de Juliaca. Y por acá, mi amigo. ¡Qué pasa el desgraciado! Sí, exactamente, pensaba lo mismo. Hola, Caticita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? No te asustes, no te voy a comer, por favor. No muerdo. A lo contrario. No muerdo ya. Tranquilo, pero no sé, te noto así. No, te lo hice un nombre, mi amor. Me llamo Henry de la Peña. Henry de la Peña. Y muy contento por la invitación. Gracias, chicos. Palmas para Agrupación Lérida. Ellos son los chicos de Agrupación Lérida. Que también apuestan por la Agrupación Lérida. Y por supuesto, a todos nuestros hermanos peruanos que también residen ahí en Chile. Contentísimos de ver nuestra música. Claro que sí, seguramente. Palmas para la gente peruana que radica del extranjero. Y nos sigue domingo a domingo a través de Domingos de Fiesta. Muy bien. Cineguilla, ¿seguimos con la cumbia? Nos escuchan. Seguimos con la cumbia. Bueno, viene más música. Ellos son Agrupación Lérida. Pero antes, me estoy olvidando de un pequeño detalle. Quiero agradecer a la Municipalidad Distrital de Cineguilla. Gracias a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Cineguilla. Gracias a los amigos del Serenazgo que nos han estado apoyando. Además, me cuentan, ¿dónde están las chicas que les gusta cantar? Ahí estamos, las chicas que nos gusta cantar. Siguen las inscripciones del concurso Yo Te Canto. Las inscripciones súper sencillas. Usted va, se acerca a la Municipalidad Distrital Ecológica de Cineguilla. Hace su inscripción y ya estás automáticamente en el concurso. Hay mucho talento, hay muy buenas voces aquí en Cineguilla. Así que ya saben, las inscripciones siguen todavía en pie. Y quiero agradecer también a mi vestido de todos los domingos, Katy y Jara vestidos en el Centro Comercial El Zapatón. Para todas las tallas, desde la Small hasta la 2XL, por favor, señora. Ahí la esperamos. Ahora sí seguimos. Un beso enorme para todos ustedes, señoras, en su casa. Sigo bailando la cumbia, aquí suena bonito. Domingos es fiesta, agrupación, claridad. Adelante, chicos. Para los amigos de fiesta, esto es lo nuevo. Esta es una provincia exclusiva en todo el Perú. Gracias a el trabajador de Cineguilla de Cineguilla. Lo nuevo, lo reciente, provincia 2017. Esto se llama... ¡Frio! ¡Para ti, Cineguilla! ¡A que no sabía! ¡Mira quiénes somos! ¡Aducación! ¡No se llaman las emociones! ¡Mérida! Cineguilla de Cineguilla de Cineguilla de Cineguilla. Cineguilla de Cineguilla de Cineguilla. De su amor sin sabor, Rio y tan vacío. ¡Buenicia! Como el hielo es tu amor, mi sentimiento. Y al instante es tu y yo Como aquel reto. Tú tienes ese corazón, Godvio y vacío, Y no siempre no sabe Resentimiento. Cumbia Cumbia Venido como el viento, sól como el invierno Sin pasión, sin amor, río como el hielo Vivan aumeran en frío, tanto Asturv Mayor De tu amor, sin sabor, sin tan vacío Como el hielo es tu amor sin sentimientos Tan distantes tú y yo como aquellos Tú tienes en su corazón frío y vacío Que nos sienta y nos abre el sentimiento Tan curioso, tan pasión, sin sentimiento Querido amor ¡Genería! ¡Vivicia! ¡Para mí! ¡Dicen! Como el hielo es tu amor sin sentimientos Tan distantes tú y yo como aquellos Tú tienes en su corazón frío y vacío Que nos sienta y nos abre el sentimiento ¡Vivicia! ¡Una vez más! ¡Escuchamos bien! ¡Todo la potencia musical! ¡Y activo reto! ¡Priber, viber! ¡Ay! ¡Más! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Molaridad! ¡El único! ¡Priber, viber! ¡Y ahí! ¡Más! 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 ¡Para Marú! ¡Tómica de fiesta! ¡Con la gente hermosa externa! ¡Toma la baila! Donde está la gente sabrosa, manos arriba Y la mano salida a todos, y la mano salida a todos Y la mano salida a todos, y la mano salida a todos Donde está la gente más alegre, por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por allá Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba De aquí pa' allá, 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 de aquí pa' allá. Este es el saludo al nombre de Cliver Fidel para nuestros amigos de La Bacalú. Domingo de fiesta, aquí está, es el cintazo para todos aquellos hombres. Chicas, aquí en Cereguía existen hombres sinceros, sí o no. ¿Existen hombres buenos? ¿Existen hombres fieles? ¿Existen sinvergüenzas? ¿Dónde está el sinvergüenza? ¡Apúntalo! Bueno, es éxito para todos ustedes. Esto se llama el sinvergüenza. ¡Báilalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios de Podiano! ¡Fortugania! Y ahora, con ritmo y sabor. ¿Cómo se llama la agrupación? ¡Felicidad! ¡Y amaritos arriba, todo! ¡Con la mano arriba! ¡Ey, ey! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Así! ¡Ey! ¡Oba! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Apúntalo! ¡Inmunes! Si decías que tu amor me merezco No ves que todo se paga Lo que has hecho contigo estás pagando No ves que nada se olvida Todo el precio al cariño que te daba ¿Qué regresas hoy? Hoy después de haberme herido Para ver si hoy Yo quiero que me desprecio Y en la primera chica soltera Son chicas cinturas Cinturas caderas Cinturas caderas Cinturas caderas Caderas cinturas Así ¡Vaya! ¡Vaya, rico! ¡Necesitamos la cámaria! ¡Directamente desde Juliaca! ¡La familia sabrosa! ¿Qué regresas hoy sin vergonza? ¿Acaso no decías que no valgo? ¿No me gustas hoy dejarlo de vivir? Si decías que tu amor me merezco No ves que todo se paga Lo que has hecho contigo estás pagando No ves que nada se olvida Todo el precio al cariño que te daba ¡Cinturas caderas! ¿Qué regresas? ¡El mundo! ¿Qué regresas? ¡Activo récord! ¡El público! ¡Muy bien! ¡Como lo vayas y le guíen! ¡Vamos a mover esa cintura! ¡Satúe! ¡Estad! ¿Dónde está oriódola? ¿Dónde está tus bendigas? Tu voz en YouTube No ves que lo borde con Endea ¡Augerón y mi emoción de frecmam! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Qué tal, Vaya? ¡Qué canso! ¡Vamos a ver con ella! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está tu orgullo? ¡Bien! ¿Dónde está tu mamera? ¡Ay! 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 ¡Qué desprecio! ¡Esto es! ¡Lerida! ¡Lerida! ¡Bien! 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 ¡Ah, chicas, chicas! ¡Vamos a regalo! ¡Vaya, vaya, chicas! ¡Vamos a regalo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga aquí! ¡Voy, ve! ¡Cintura cadávera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cintura cadávera! ¡Eh! 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 ¡Cintura cadávera! ¡Así! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma, chiquita! ¡Toma! ¡Toma, golosan! ¡Toma! ¡Bienrico! ¡Se cansaron! ¡No se escucha! ¡Se cansaron! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Un agullo para Lerida! ¡Gira manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Lerida! ¡Con las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Lerida! ¡Qué bonitos señores! ¡Ese trabajo espectacular! ¡Es libre al fiel! ¡Hoy con la gente de... ¡Domingo de fiesta! ¡Jugo! ¡Dol! ¡Qué otra amiga negra! ¡Chicas, ¿se cansaron? ¡No se escucha! ¡Se cansaron! ¡Por ese lado, señores! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! 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 ¡Porque el público lo pide! ¡El Perú quiere bailar los éxitos de las canciones! ¡Ciliar Fidel! ¡Y aquí está! ¡Todo el sabor! ¡El estilo de agrupación Lérida! ¡Directamente desde Juliaca para todo el Perú! ¡Y este exitazo! ¡Esta canción que muchos de ustedes han cantado! ¡Esto se llama! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! ¡El estilo de la vida! ¡No es más! ¡Ya estamos aquí! ¡Llevamos! ¡Con la cúpula! ¡Me viene! ¡Tu agrupación! ¡¿Cómo se llama la agrupación?! ¡Ey! ¡Eso pasito! ¡Sensual! ¡Eso pasito! ¡Eso es! ¡Eso pasito! ¡Sensual! ¡Ahora para ti cómo dices! ¡Bailamos! ¡Ajustamos! ¡Síntalo! ¡Bailamos! ¡Escúntalo! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso es! ¡Bailamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bailamos! 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 Llorando en silencio mientras yo te veo más más azotándole a la mente cuando yo sufro... ¡Bailamos! 飛 trabaj 들어오 slim y치는 torna que de un griego es conmigo y останr digo eso y desplazaidade ¡Bailamos! Lo debo hasta el du hopefully en odio y desplazaulation que 아래 se te ve más sabrá Híjate quendria se me contiod estimé las noches me lloré El amor me está matando Mientras yo subo por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por tu mente El Dios mío Para el mar y grande a ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por tu mente Recuerda lo bien que me guía Para domingos de fiesta De Perú Solo Agrupación ¿Cómo se llama la agrupación? De Vida ¿Qué? Diver Videl ¿Cómo están las mujeres? Todas las mujeres con la baloncadilla Todas las mujeres con la baloncadilla Todas las mujeres con la baloncadilla Esto es un sabor Música El aplauso El aplauso Tieneguilla Gracias ¡Eso es un sabor de área! Para ti Música 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 Música